Estamos apostados en 25 de mayo al 200 en las puertas del Centro Cultural Virla para ver cómo es el impacto que tiene este paro nacional de la docencia, el sector universitario y el sector no docente en nuestra provincia. Recordemos que aquí en el Centro Cultural no tan solo funciona el centro, sino también Radio Universidad. Estamos con Nicolás Rossi, él es encargado de Radio Universidad. ¿Cómo afecta esta medida de fuerza al sector no docente de la Universidad Nacional de Tucumán? Hola, ¿cómo estás? Bueno, nosotros somos empleados universitarios. Y dependemos en los sueldos y en el presupuesto de la universidad. Por lo tanto, el mismo problema que tienen todas las universidades, de la pérdida de poder adquisitivo de los presupuestos y de la pérdida de los salarios, nos está afectando a nosotros. Que no solo hacemos radio tradicional, sino que también trabajamos con radios abiertas, dictamos talleres, tenemos una serie de... Recibimos pasantes que vienen a hacer sus prácticas, entonces todo eso se ve afectado cuando el presupuesto no alcanza. ¿Cuántos años de vida institucional Radio Universidad? Hemos cumplido en septiembre 35 años. Me decís, el presupuesto no alcanza, ¿qué no se puede hacer? Y bueno, todo sube, lo que es equipos de audio, arreglos de equipo, movilidad, bueno, lo que toda la gente sabe que no le alcanza en el día a día, a nosotros nos pasa lo mismo. Nicolás, ¿qué implica para la sociedad tucumana la presencia de Radio Universidad? Nosotros somos una radio pluralista, que le damos voces a todos los sectores, no solo los sectores universitarios, donde vienen los secundarios también a hacer sus programas, donde vienen alumnos a conocer la radio como un medio, donde tenemos escritores, tenemos artistas que pasan por la radio, así que brindamos un servicio a la comunidad en lo educativo, en lo informativo. ¿Muchos se han adherido a la medida de fuerza hoy? El personal se adhiere a la medida de fuerza porque está afectado en su salario y en su día a día, por lo tanto no hacemos transmisión normal, lo que hacemos es visibilizar el conflicto con comunicados, en nuestras redes sociales, en el aire, y dándole la palabra a las autoridades, a los gremios, para que también expresen cada uno. ¿Cómo afecta esto? ¿No es lo anímico a los compañeros, a los trabajadores, al personal? Bueno, como todo, uno no quiere estar en la calle protestando, ni haciendo clases públicas, que es lo que se está haciendo en estos momentos en la plaza. Todos queremos estar en nuestro lugar de trabajo y haciendo lo que hemos estudiado y para lo que nos hemos preparado. ¿Cómo han quedado los salarios no docentes en este presente? Según los cálculos que hacen a nivel nacional, estamos un 25% abajo de lo que estábamos en diciembre. Hemos perdido un 25% del poder de los salarios. Gracias. Iván Alarcón, director del Centro Cultural Eugenio Flavio Birla, ¿cómo los afecta esta medida? ¿Cuál es la mirada que tienen de este conflicto universitario? Sí, lamentablemente hay una intransigencia del gobierno nacional con respecto a lo que tiene que ver con todo lo que es cuestión salario, cuestión económica, que tiene que ver también con funcionamiento de las distintas unidades académicas. Y también se ha instalado algo que no es real, que no es verdad. Las universidades son auditadas. Nosotros tenemos auditorías internas y auditorías externas. Ustedes manejan fondos para la gestión de la cultura. ¿Cómo es ese proceso? No, bueno, acá hay una cosa muy transparente, muy, muy transparente. De hecho, estamos siendo auditados hace un mes acá a la dependencia de la Secretaría de Extensión Universitaria. Así que, peso que entra es peso que es totalmente controlado, auditado. O sea, creo que se está instalando eso que no es real. ¿Cómo se sostiene una cartelera con artistas locales en este contexto? Mirá, afortunadamente tenemos el acompañamiento de los artistas, y los artistas son muy solidarios con respecto a esta situación que están viviendo las universidades nacionales. y tratamos de darnos una mano, como se dice, mutuamente, digamos, con los artistas, coproduciendo algunos espectáculos y dando todas las facilidades que estén a nuestro alcance para que esto siga vivo, siga latente. ¿Cuántos años vinculado como trabajador a la Universidad Nacional de Tucumán? Mirá, yo voy a cumplir 34 años ligado a la Universidad Nacional de Tucumán. Es decir, mi segunda casa por ahí queda, te digo que es mi primera casa. ¿Te emociona? Sí, absolutamente. El Centro Cultural tiene 40 años, cumple 40 años ahora el 26 de octubre desde su creación, y llevo 34 años. Entonces, me emociona ver también la respuesta de la gente a las distintas propuestas que se hacen desde el Virla. Así que esto repercute también, y eso es lo lamentable en la comunidad. Gracias. Mañana actividad normal. Mañana actividad normal. Muchas gracias a ustedes. Ahí hemos escuchado, ¿no? A Iván Alarcón, director del Centro Cultural Eugenio Fravio Virla, y también a Nicolás Rossi, encargado de Radio Universidad, que funciona también aquí en 25 de mayo al 200, la radio de la Universidad Nacional de Tucumán. Excelente, Edu. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en un ratito volvemos con nuestros móviles, pero nos vamos ahora sí a repasar... Gracias. 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 Gracias.